Hola, el día de hoy te quiero hablar sobre cómo arreglar una lavadora Maytag, te mostraré cómo identificar el problema, no necesariamente reemplazar todas las partes porque hay muchos videos en internet sobre cómo reemplazarlos, pero queremos ver por qué esto no funciona y cómo solucionarlo, así que comencemos. Lo primero que queremos hacer es mover la lavadora para acceder a la parte posterior de la unidad para que podamos quitar la tapa de la lavadora y sacar el manual de servicio. Una vez que estemos detrás de la unidad, queremos quitar los tres tornillos que aseguran la tapa al chasis de la máquina. Estos son tornillos de un cuarto de pulgada que necesitarás un destornillador para quitar y asegúrate de quitar la placa del arnés de metal. Ahora vamos a mover la lavadora a su posición normal y nos aseguramos de que haya algo detrás de la unidad para apoyar la parte superior cuando la quitemos. Para quitar la parte superior de la lavadora, tirarás de la parte superior de la lavadora hacia la parte delantera, luego la levantarás y empujarás hacia atrás hacia la parte trasera de la unidad. Esto desenganchará la lavadora de las pestañas que la mantienen asegurada y cuando gires la parte superior, debe descansar sobre los dos pequeños ganchos que se muestran aquí. También ten en cuenta que la tapa probablemente se caerá hacia atrás hacia la consola, así que asegúrate de que la tapa esté pegada con cinta adhesiva o asegurada con las manos mientras giras la tapa hacia atrás. Una vez que se haya levantado la parte superior de la lavadora, podemos sacar el manual empujando la bañera hacia atrás y manteniendo la mano y tirando de la hoja de servicio del compartimento oculto. Esto contendrá todas las pruebas e información que deseas y es específica para tu lavadora. Algunas Maytag antiguas o más recientes podrían tener un comando ligeramente diferente al mío, por lo que si algo no funciona de lo que muestro en el video, el manual que tienes puede ayudarte. Una vez con el manual, puedes devolver la parte superior de la lavadora a su posición normal. Ahora vamos a buscar en la lavadora los códigos de error relacionados con esto. Para hacer esto, asegurémonos de que la máquina está enchufada sin luces ni modos desplegados. Por lo general giro la perilla en sentido contrario a las agujas de reloj hasta que directamente esté hacia arriba. Desde aquí giraré la manija tres veces en el sentido de las agujas de reloj, y luego uno hacia la izquierda y luego uno a la derecha, y entraré en modo de diagnóstico y mostrará las luces parpadeando. Si deseas más información, asegúrate de ver el video donde vemos todas estas opciones a profundidad en la ventana emergente o en la descripción abajo. Un giro a la derecha nos llevará al modo de código de error. Una vez que presionemos el botón de inicio, las luces comenzarán a parpadear diciéndonos que de hecho estamos en el modo de error. Girando el día en el sentido de las agujas de reloj una vez, comenzará a parpadear una secuencia que nos dirá qué código de error puede tener la máquina con respecto a por qué no gira. Para comprender los códigos necesitas ver qué luces verdes, si las hay, están iluminadas y el código siempre es de dos letras y números. Si la primera luz verde está encendida, el código es para la letra F y cualquier otra luz encendida debe sumarse para el número. Si la primera luz está apagada, pero hay otras luces adicionales encendidas, entonces los números son para el código E. Si los juntas y tu folleto de servicio te dirá para qué código es. Los códigos generalmente no han cambiado en 10 años, por lo que estás buscando los siguientes códigos que harían que la lavadora no gire. El código F0, E5 podría evitar que la unidad gire por completo. Ya he hecho un video sobre cómo aprobar esto y puedes encontrarlo en la descripción abajo. El código F5 implica el bloqueo de la tapa, que podría ser E1, 2 o 3, y generalmente estos códigos te dicen que el bloqueo de la tapa no funciona correctamente y es probable que necesite un reemplazo. El código F7, E1 o E5 es que el actuador de cambio falle o no funcione correctamente y es probablemente lo más común involucrado con la unidad que no gira, y te mostraré cómo probarlo de algunas formas en un momento. El código F7, E6 sugerirá que el motor ha muerto o que el condensador que hace funcionar el motor se ha estropeado. Este código es bastante raro, pero definitivamente causaría que este tipo de lavadora deje de girar por completo. El código final implica el giro, que es F7, E7, que también es raro. Esto significa que la canasta no se mueve a la velocidad adecuada y algo está atascado en la canasta o más probablemente que el sistema de banda y la polea no funcionen correctamente. Puedes girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj 4 veces para mostrar más códigos. Luego, cuando todas las luces perpadean, puedes mantener presionado el botón inicio para borrar todos los códigos. Esto puede ayudar por si hay algún problema con algún código vuelve a aparecer y la lavadora falla una prueba a medida que avanzamos en el resto del video. Una vez que hayas presionado y mantenido presionado por unos segundos, la lavadora se restablecerá de nuevo a las operaciones normales y podemos comenzar con una lista de cosas para probar y arreglar. Lo primero que queremos hacer es revisar el cubo, así que abremos la tapa de la lavadora sin nada adentro. Sin que la máquina esté encendida, gira la placa de lavado en la parte inferior de la bañera simplemente con la mano. Se mueve toda la bañera como se está observando o lo hace y se mueve por sí misma. Si lo hace, el cubo o la placa de lavado están mal y están descolocados. Deberás quitar la placa con una llave de enchufe y tengo otros videos que muestran cómo quitarla, ya que podría ser complicado. La razón por la que esto podría hacer que tu lavadora no gire es que la máquina realmente gira la placa, lo que envía la ropa hacia los lados de la bañera, pero en realidad no gira la cesta de lavado, lo que secaría la ropa. Ahora, a continuación tomaremos una broca de destornillador Torx y quitaremos el percutor que debe estar en su lugar para bloquear la tapa a la lavadora. Esta parte es peligrosa, así que ten mucho cuidado. Una vez que el percutor haya sido quitado de la tapa de lavado, colócalo en el bloqueo de la tapa. Esto te permitirá activar el modo de giro para que visualmente inspecciones la cesta de lavado cuando intente funcionar. Con la tapa lista, hagamos algunas pruebas de componentes individuales en esta lavadora. Puedes usar la hoja de servicios si necesitas para ayudar a tu sistema si es ligeramente diferente a este, pero la mayoría son iguales. Vamos a restablecer la perilla de control girándola en sentido contrario a las agujas a la posición de las dos en punto y vamos a ingresar el código para diagnosticar nuevamente. Giraremos la perilla en sentido contrario a las agujas de rock tres veces hasta que las luces de giro estén encendidas. Luego presionamos inicio para ingresar al sistema de prueba manual de componentes. Presionamos inicio y el bloqueo de la tapa debería encenderse. Si no es así, es probable que esté mal y no se encienda y tendrás que reemplazar el interruptor de la tapa. Vamos a girar la perilla nueve veces hasta que lleguemos a la combinación mostrada que es activar el modo de giro bajo de acuerdo con nuestro manual. El bloqueo de la tapa debe estar activado para que esto funcione. Levanta la tapa y presiona el botón de inicio para ejecutar un intento manual de girar la cesta. Deberías escuchar ruidos de la unidad que intenta cambiar al modo de giro. Luego debe comenzar un modo de giro lento. Esta parte es peligrosa así que una vez más mantén tus manos y pertenencias lejos de la unidad, mientras hace esto a menos que sea un CD de Nickelback. Si no escuchas ningún ruido de clic, entonces es posible que el actuador de cambio esté mal. Si escuchas ruidos de clic pero la unidad no gira en absoluto, podría ser el motor, el sistema de chorreo, la banda o el condensador. Ahora si gira pero no gira muy rápido o tarda mucho tiempo en empezar para girar rápido, entonces podría ser el condensador. Una vez que la unidad se ralentiza, podemos salir del modo simplemente presionando y manteniendo presionado el botón de inicio durante 3 segundos y debería salir de todos los diagnósticos para que podamos entonces pasar a los siguientes conjuntos de pruebas. Ahora queremos pasar por debajo de la unidad para inspeccionar algunos componentes. Debes bloquear la lavadora de arriba hacia abajo antes de llegar a esto, por lo que deberás tirar de la parte superior de la máquina hacia el frente, luego empujar hacia abajo y después empujar hacia la parte posterior de la lavadora. Esta máquina no quería bloquearse en el lado izquierdo así que tuve que trabajar un poco con la unidad porque los dados no estaban bien cuadrados entre sí. Ahora lo que vamos a hacer es inclinar la máquina en la parte posterior. Debes usar un poco de cinta para asegurar la tapa en su lugar. Utilizamos mucho masking tape porque no deja ningún residuo pegajoso en la unidad y funciona muy bien para etiquetas baratas. Por lo general aquí querrás inclinar lavadora hacia atrás en un ángulo de 45 grados para trabajar, pero para fines del video vamos a colocarla completamente hacia atrás para tener una mejor vista de lo que hay debajo de la lavadora. Antes de quitar la tapa, fíjate que tan limpia está esta unidad por debajo y alrededor de la caja del engranaje. Una cosa importante a buscar antes y después de quitar esta cubierta, que se desprende con un destornillador de cabeza hexagonal de cinco diecisavos, es la presencia de aceite de transmisión verde o ennegrecido. Si la caja de engranaje tiene fugas de aceite debido a que se estropea, es muy posible que pueda hacer que la unidad comience a deslizarse dentro de la transmisión y requiera una nueva caja de engranajes. Esto es muy poco frecuente, pero algo a tomar en cuenta porque sucedió en una lavadora dentro de los tres días posteriores a la grabación de este video. Una vez que la cubierta está fuera, estos son los componentes que queremos buscar. Primero, el actuador de cambio que podría ser marrón o podría ser negro y honestamente esta es la parte más frecuente que se daña causando que la unidad no gire. Después, el motor que proporciona energía a la lavadora. Estos pueden resultar que funcionen mal pero es muy raro. A veces la banda podría dañarse o podría haberse deslizado y esto causaría que la unidad ciertamente no gire o agite y si está dañada desearás reemplazarla. El kit de chorro también maneja la unidad agitando y girando y a veces esta unidad puede desprenderse o tener otro tipo de daños. Y después tenemos el condensador aquí que ya revisamos y, como estamos ya aquí abajo, está la bomba de agua que bombea el agua fuera de la unidad. Si la lavadora no drena o gira, es muy posible que la bomba de drenaje sea el problema, no un componente que resuelva el modo de giro. Ahora repasemos algunas cosas que podrían evitar que la unidad gire. Primero, el kit de chorro. Trata de girarlo manualmente y ve si la tuerca de retención de metal está suelta y necesita apretar. Tratando de girar la polea redonda, debe haber muy poco juego con este chorreador. Del mismo modo, la banda debe mover el motor y el chorreador fácilmente sin ningún problema. Si alguno de estos elementos parece estar suelto o dañado, reemplaza la banda o el conjunto de chorreador o simplemente aprieta la tuerca en el chorreador si es que está simplemente flojo. Si necesitas quitar la banda, simplemente retira la banda de la lavadora mientras giras la polea del chorreador. Este truco funciona casi en cualquier lavadora accionada por banda con la que he ocupado. Esto te permite investigar aún más el chorreador, ya que no debería tener mucho juego al intentar girarlo sin el cinturón. Si tiene mucho juego, más allá de lo que ves en el video, aprieta la tuerca para ver si eso arreglará la placa del chorreador y nuevamente, si eso no funciona, reemplázalo. Probemos el motor y veamos si está mal. Necesitarás un multímetro y puedes hacer esto mientras el motor está montado a la lavadora, pero tenía uno de repuesto aquí en mi tienda para que fuera más fácil ver. Configura tu multímetro a la resistencia de ohmios y querrás probar el segundo y cuarto cables que son blancos y rojos. Tu multímetro debería ver entre 3 y 5 ohmios de resistencia en la mayoría de los modelos de motores como este. Después, mueve el multímetro al tercer y cuarto cables que son amarillo y rojo y debes conseguir entre 6 y 9 ohmios de resistencia. Si el número o el rango están fuera de estos valores, el motor está mal y es el probable culpable de por qué tu lavadora no gira correctamente. Ten en cuenta que el valor de resistencia puede cambiar ligeramente dependiendo del tipo de motor en este tipo de lavadoras. Siempre consulta tu manual para variaciones dependiendo de si tiene el motor de tercer o cuarto de fuerza. Ahora veamos dos estilos principales de actuadores de cambio que puedes encontrar en una lavadora Maytag. Una forma muy común de saber que aún no está mal es la presencia de suciedad u otros contaminantes en la carcasa de la palanca de cambios como se ve en este. Para probarlo estamos usando la resistencia de ohm en el multímetro y estamos probando los pines quinto y sexto. Tu primer objetivo debe ser obtener los cables del multímetro en los pines correctos que en este caso están al revés. Una vez que consigas los cables en los pines correctos deberías conseguir un valor de resistencia de entre 2000 y 3500 ohmios. Esta unidad se ve mal y hace mal la prueba ya que solamente tengo medio ohmio. El actuador de desplazamiento negro se ve y prueba exactamente de la misma manera pero con la configuración de Molex es un poco distinto. Una vez más probarás los pines quinto y sexto en el actuador para un valor de resistencia de 2000 a 3500 ohmios. Sé que este no es el mejor ángulo pero se puede ver claramente en el multímetro que esta prueba va bien a 2.19k ohmios por lo que es un actuador que sí funciona. Tome en cuenta que los negros no son compatibles con el arnés rojo oscuro por lo que debes usar el actuador exacto pero Maytag ha sacado uno que también es compatible. Cuando se trata de condensadores la mejor manera de descubrir que uno no funciona es la inspección visual. La mayoría de las veces cuando un condensador no funciona hay daño físico en el condensador y se deforma significativamente en determinada área. Hay tres tipos de condensadores aquí en los que puedes ver en una lavadora y todos pasan por lo que sería una inspección visual. Antes de probar con un multímetro descarga el condensador al tocar ambos cables metálicos con un destornillador. Puedes ver una chispa o escuchar un estallido pero al menos para estos realmente no sucedió nada. Me aseguro que el destornillador tiene un mango aislado de plástico y también estoy usando el trapo por pura diversión. Para probar el condensador con multímetro configura la unidad a resistencia de ohmio si es un modelo más barato como este. Por lo general la resistencia debería aumentar hasta que vuelva a OL o línea abierta pero si tiene un mejor multímetro habrá una función de condensador específica que le dirá rápidamente si el condensador funciona o no. Verifica ambas terminales con cada cable del multímetro para asegurarte de que lo has probado de la manera correcta con la prueba de ohmio standard. Sin embargo te diría que incluso la prueba de ohmios es muy inexacta y si tienes un mejor multímetro con el analizador de tapa harás que este paso sea mucho más definitivo. Tendré un enlace a un mejor multímetro en la descripción que tiene esta prueba porque realmente es momento de que yo debería actualizarme personalmente. Hemos revisado todos los diferentes componentes que quería mostrarles para esta máquina y espero que hayas encontrado lo que estaba mal y lo reemplaces. Una cosa que absolutamente tienes que hacer cuando reemplazas éxitosamente el componente es recalibrar la máquina. Esto le dirá a la máquina que ha instalado algo nuevo y que necesita restablecer todos los modos y opciones para que funcione entonces con éxito. No querrás instalar nada, un tablero de control, un actuador de cambio, un concentrador, nada en esta máquina sin una recalibración. Es muy fácil de hacer. Así que vayamos rápidamente para mostrarte cómo recalibrar la máquina nuevamente similar a los códigos de error y todo lo demás. En primer lugar queremos sacar los diagnósticos simplemente volviendo a la configuración normal. Tres a la derecha, una a la izquierda, una a la derecha y verás que todas las luces se encienden. Esta es en realidad una lavadora diferente a la que hicimos en el vídeo, pero pensé en esto después de haberlo filmado todo. Así que vamos a dar cuatro clics a la derecha hasta que se establezca el enjuague y luego presionamos el botón de inicio y eso comenzará el procedimiento de restablecimiento o la función de recalibración que comenzará a parpadear todas las luces secuencialmente y tardará entre tres y cuatro minutos en reiniciarse. Asegúrate que la lavadora esté enchufada y lista para funcionar porque hará funcionar la bomba, ejecutará el bloqueo de la tapa, ejecutará todo en la máquina para restablecerla completamente para tenerla lista con las nuevas piezas que hayas instalado. Y ahí vamos. Va a funcionar por los próximos minutos, es que continuemos a hablar sobre dónde conseguir tus piezas y luego terminemos el vídeo. Si necesitas comprar una pieza de respuesto, asegúrate de confirmar que la pieza funciona para tu lavadora antes de comprarla, porque incluso si la lavadora se parecerá del vídeo, podría usar diferentes partes de la máquina que tengo en el vídeo. Comprueba los enlaces en la descripción de este vídeo para piezas de fábrica con garantías de reemplazo de un año. ¡Puede servirte! Espero que todas las ideas que te di hoy con la lavadora te ayuden a solucionar el por qué no está girando. Terminemos repasando siete u ocho posibles problemas diferentes entre el sistema de diagnóstico y los componentes físicos. Si encuentras algo que parecía que estaba mal en la máquina, definitivamente desearás reemplazarlo. Es probable que sea el culpable. Ahora, si no puedes encontrar nada que esté mal con la máquina, probablemente hay una probabilidad de 10% de que no lo cubrimos en este vídeo y en este punto posiblemente debas llamar a un técnico o buscar una lavadora nueva porque la solución puede ser bastante extraña. Pero asegúrate de verificar la descripción y los comentarios debajo porque generalmente tengo actualizaciones de diferentes máquinas y vídeos con conocimientos e información extra y espero que dejen like y se suscriban. ¡Que tengan un gran día chicos!